¿Es para el depósito? Sí. No te muevas. Ay, Dios. ¿Qué es un robo? ¿Es asalto? ¿O qué es rapaz este? Venimos a abrir una cuenta. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿La caja fuerte? Sí. Contesta rápido o aquí te mueres. Sí, sí. Si me muero no contesto. Dijo, no hagas cosquillas, hombre. Yo soy cosquilloso de este lado. ¡Habla! El dinero no está en la caja fuerte. La caja fuerte está nomás para despistar, pero el dinero yo sé dónde está. ¿Dónde? Si me promete no hacerme nada, no piques fuerte, hombre. Yo les enseño, pero no me hagan nada, por favor. Bueno, pues mételo viendo ahora. Total, no se mueva, hombre, muevo. ¡A mí no me mueve! ¡A mí no me mueve! ¡A mí no me mueve! ¡Qué sorpresa! ¡A mí no me mueve! Pues así por las buenas, ¿sí? ¿Dónde está? Pues déjenme preguntarle al tenente. ¿Cómo no va a preguntar, hombre? ¿Dónde está? Allí está en el clóset. ¡A mí no! ¡A mí no! Está cerrado. Pues seguro que está cerrado. Yo traigo la llave. ¡Pues abra! Pues diga, no es así. Se le va a servir un tiro, hombre. ¡Andre! ¡Várate, hombre! Ahora ahí está la cuestión. No temble, no temble. No, si no tiembla. Lo que pasa es que es un nervioso, joven. ¿Dónde guardan el dinero? ¿Cuál dinero? Pues aquí hay aquí, hombre. ¿Aquí hay dinero? Pues no. Ahí está. Ahí está uno como armario, más bien como librero. Sí. Ahí está. ¿Está seguro? Ahí está el librero. Luego atrás del librero yo creo que ahí está. ¿El dinero? ¿O la lana? No sé. Tiene miedo. No me hagas costillas, hombre. ¿Costillas? ¡Esto está muy oscuro! ¡Ven, seguido! Eh, voy a comprarlos. ¡No, que aquí se queda! ¡Ahí va ahorita! ¡Ahí va ahorita, viejo! Permítame. Por favor. ¡Vete! Bueno, comandante de la acabatura de la policía local con el comandante de parte de Inocencio Prieto y Calvo. No, señor, no es broma, no me estoy chanceando así, así es mi nombre. ¿Cómo? Sí, señor, eh, de aquí del banco. Sí, este, eh, ¿sabes? Pues muy, muy temprano, señor, pues usted está para servir a la hora que sea, ¿no? ¿Está usted dormido? Entonces, eso de que la policía no está a darme es puro cuento. Se trata de un robo, sí, señor, por eso lo estoy llamando a usted. Sí, eh, dos individuos que asaltaron, más bien en conato, porque no llegó a, el robo no fue hecho por falta de tiempo y más bien por inapesencia y por agresión mía. ¡Ah, no, señor! Sí, este, eh, pues déjame informarle, pues, ¿cómo los voy a agarrar? Pues, déjame que vengan las investigaciones para que yo explique. Están en el archivo del banco. Aquí los tengo, los encerré, sí, señor, yo solito. Pues, que me manden si son los policías. Mándeme de esos nuevos de uniforme azul, que son más impresionantes. Uh, me, me baste a mandar de los de Kaki. ¡Ay, fuchi! Bueno, pues no le haces. Pues ya está tirando la chapa, señor, mándale su poco volando. Mire, mire, ya no alegue más, ahorita salimos para allá. Acompáñenme, muchachos.